Continuamos con la siguiente mesa, titulada Cultura y Turismo. Modera y participa María Dolores Baena, directora del Museo Arqueológico de Córdoba. Le acompaña Juan Salvador López, jefe de servicio de investigación y difusión, patronato de la AMBRA y general IFE. Manuel Molina, director del Museo Arqueológico de Úbeda, responsable del Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir. Manuel Ramos, director del Museo Arqueológico de Granada y Enrique Méndez, jefe de servicio de institucionales y programas culturales, delegación territorial de cultura y patrimonio histórico en Cádiz. Mesa organizada por la Junta de Andalucía. Gracias. Buenas tardes y en primer lugar, por supuesto, agradecer la oportunidad de estar de nuevo aquí en este foro, que ya sabemos todos la importancia que tiene a los organizadores y sobre todo a nuestra Consejería de Cultura, a nuestra Secretaría General, a nuestra Directora General de Innovación Cultural y Museo y a todos los compañeros que están aquí y nos ayudan. Bueno, pues cultura y turismo es un tema bastante, bastante amplio. Nosotros vamos a poder centrarlo muy poquito en el tiempo que tenemos. Está íntimamente relacionado también con todos los temas que estamos tratando aquí sobre innovación. Evidentemente, sin innovación no llegamos a esos otros públicos que no vienen al museo. Y bueno, y que también tiene que ver con la atracción turística. Evidentemente, Andalucía tiene una gran fortaleza en cuanto a lo que es la economía y el turismo. Pero no podemos dejar de poner de manifiesto que la cultura aporta un valor añadido innegable en la industria turística. Y es un ámbito complejo y extenso, difícil, como digo, de abarcar en tan poco tiempo. Hoy nos vamos a centrar en cómo aportan las instituciones culturales que están aquí presentes y que me acompañan. Que son muy diversas, igual que los territorios a los que representan. Y que además son señas de identidad en sus propios territorios. Y como digo, las relaciones cultura y turismo, la innovación que ellos mostrarán también de sus respectivas instituciones, es una herramienta fundamental. Lo que venimos diciendo que es innegable de la posición turística de la industria como sector económico preeminente en Andalucía, tiene para mí en concreto dos vertientes. Como ha mostrado la pandemia y la crisis, tiene un elemento muy importante coyuntural. Con lo cual tenemos que ver cuál es el modelo de relación entre cultura y turismo que queremos. Frente al turismo de playa, de ocio o de espacios naturales que han sabido obtener una reinversión y un retorno en sus territorios, el turismo cultural pensamos que todavía le queda mucho por recorrer. Se obtienen, evidentemente, efectos beneficiosos para la sociedad y para, como digo, el territorio en el que se enclavan. Pero todavía nos queda mucho en conseguir que se produzca una reinversión y un retorno en conservación y preservación de los valores patrimoniales e inmateriales y también en la producción, en la producción de cultura. Porque casi siempre la promoción del turismo cultural está eso, enfocada a la promoción. Pero tenemos que tener en cuenta que el patrimonio arqueológico y, sobre todo, perdón, el arqueológico, el patrimonio histórico, el patrimonio artístico, es finito. Aunque nosotros pensemos ahora mismo que va a durar para siempre por la escala de los años que tenemos. Entonces, hay que invertir, hay que conseguir ese retorno económico, tanto social como para conservar, preservar y también promover la creación cultural a través de las industrias culturales. El modelo turístico actual, en demasiadas ocasiones, es parcial y cortoplacista. Frente a la cultura, que yo creo que, como se ha visto en diferentes espacios de este foro, siempre vamos programando estratégicamente a muy largo plazo. Entonces, hay que aunar a los diferentes sectores y explicar en turismo que la cultura, además de ese peso innegable, tenemos otros medios y que podemos, pues eso, llegar a una relación que sea más favorable para nuestro sector. Y, bueno, sé que en el caso del turismo, pues luego nos contarán en la Alhambra, que ellos, por ejemplo, pues sí tienen otras posibilidades por su crecimiento a la hora de inversión y de retorno en lo que es su ciudad. Pero, bueno, pues en el caso del Alhambra es especial por sus características y su tamaño. Y luego también, solamente poner, por último, de relieve que las instituciones culturales no solamente somos instrumentos de atracción turística, sino que somos fundamentalmente espacios para la ciudadanía, donde no solo se consume turismo, perdón, cultura, sino que también lo que hacemos es que la persona visitante es invitada a participar activamente y en la relectura y en esos relatos que se están produciendo ahora en todas nuestras instituciones. Lo que está produciendo unos valores sociales que son innegables. Por tanto, la experiencia y la calidad que ofrecen las instituciones culturales genera riqueza social y genera también riqueza económica. Todo ello tenemos que seguir abundando en ello. Y la atracción que una institución cultural pueda tener sobre el público en general y sobre el turismo va a depender también mucho de lo que ocurra en su territorio, en su espacio físico. Pues depende de su personalidad, de su seña de identidad, de su capacidad de dinamismo y de reinvención. Y, vamos, estoy firmemente convencida, yo creo que muchos de los que estamos aquí, en que lo importante no es buscar la uniformidad, sino buscar lo que nos diferencia a uno y a otro, que va a ser la atracción para el turismo. Bueno, pues mis compañeros ya lo han presentado previamente, ellos ahora hablarán de su experiencia y, bueno, pues a mí también me tocaba hablar un poco del Museo Arqueológico de Córdoba. Para nosotros los visitantes y dentro de ellos el turismo, pues está dentro de nuestra planificación estratégica como un punto fundamental dentro del público en general. No voy a hablar del museo, bueno, porque tiene unas características muy diferenciales también, pero sí quiero ponerlo en el contexto de Córdoba, porque Córdoba, bueno, pues es una ciudad que está en el imaginario colectivo universal y, bueno, todos sabemos lo mismo que Granada, Sevilla, Cádiz, como cualquier otra de Andalucía, pero tenemos cuatro declaraciones de patrimonio cultural de la UNESCO. Competir un museo arqueológico en una ciudad como Córdoba, competir, entre comillas, para atraer público, atraer turismo, pues tiene también sus dificultades. Tenemos la Mezquita, tenemos Medina Zara, la Sinagoga, bueno, grandes hitos en el propio casco histórico, el segundo casco histórico más extenso después de Bolonia en Europa. Y, bueno, tenemos unos elementos singularísimos, con lo cual, como digo, competir, entre comillas, pues es difícil a la hora de atraer público. Como digo, nosotros no solemos diferenciar turismo de otro tipo de público. Luego sí lo vamos a ver en la estadística. Bueno, pues, como decía, el contexto son las cuatro inscripciones como Patrimonio Mundial en la UNESCO y lo que nosotros intentamos es imbuirnos o estar dentro de esa gran vida cultural, con esa gran diversidad que hay en la ciudad, con eventos nacionales e internacionales, que no solamente tienen que ver con el patrimonio histórico, sino también con la contemporaneidad. Fundamentalmente, el Museo Arqueológico de Córdoba, hoy por hoy, estamos convencidos que los museos llamados patrimoniales también somos centro de creación. O sea, que siempre aunamos nuestro patrimonio y nuestro pasado con nuestra actualidad y con la contemporaneidad. Y siempre invitamos a creadores contemporáneos a que den su imagen, que den su visión de lo que es el museo. También incidimos en que hay que ir más allá a la hora de aunar una agenda dentro de la ciudad, dentro del espacio y, por supuesto, las colaboraciones entre administraciones y también las colaboraciones públicas y privadas. Digamos, ordenar, entre comillas, aún más esa relación entre cultura y turismo que se está dando, pero que tenemos que seguir avanzando en ello. Sobre el tema de la innovación, pues no voy a hablar porque ya se ha hablado extensamente anteriormente, pero bueno, es uno de los elementos que tenemos muy en cuenta. ¿Qué hacemos en el Museo Arqueológico? Pues un poco lo que hemos explicado. Damos un tratamiento por igual a todo tipo de público, aunque luego, claro, hay que diferenciar el tratamiento específico a la hora de atraer públicos determinados o lo que se llama, como bien sabéis, el no público, que también hay que atraerlo. Y, bueno, como dentro de nuestra planificación estratégica general y de los programas y proyectos que cuelgan de esa planificación, pues lo que hacemos es, como he dicho, participar todo lo que podamos, y eso siempre tenemos el apoyo de la consejería, en todos los grandes eventos que hay en la ciudad. Para nosotros museo y ciudad es una misma cosa, en el sentido que ese encuentro de cultura, esa diversidad que muestra, esa mezcla que muestra la ciudad, se puede ver dentro del museo también. Y se puede ver porque ahora somos como somos. Por eso nos gusta estar siempre relacionados con todo lo que ocurre en la ciudad. Aquí he puesto unas pequeñas muestras. Bueno, pues tenemos una exposición que se llama Encuentro Cultura. Trabajamos con el tema de nosotros, los nos más los otros, de colaboración a diversos niveles con administraciones y con otras entidades. Trabajamos también el tema de la inclusión, la sostenibilidad. Y, como he dicho, apostamos por la creación en una institución patrimonial, por la creación contemporánea también. Sí. Estamos en eventos en la ciudad. Aquí les he puesto algunas imágenes. El Festival Internacional de Flora, patrocinado por la Consejería de Cultura, que es único en Europa, en Cosmopoética, que es uno de los grandes eventos de poesía también del mundo. Colaboramos con la Ciudad de la Idea, un proyecto que hay actualmente en funcionamiento, con la Fundación Thyssen, que ahora mismo tiene la exposición Futuros Abundantes, también con la Consejería de Cultura, en la Noche Blanca del Flamenco, en el Festival Internacional de la Guitarra. O sea, que nuestro espacio está abierto a cualquier evento dentro de que tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra principal misión y cuál es la conservación. Y, claro, que no abrimos, permitirme así coloquialmente a lo loco, sino que está todo bastante controlado cómo van a ser estos elementos. Bueno, ahí tienen una de las últimas intervenciones contemporáneas que se han hecho, dialogando la ruina actual, que en el futuro será patrimonio, con la ruina romana en medio del patio del Palacio Renacentista, o la performance que se hizo con la Fundación TVA21. Bueno, pues no le voy a aburrir esto simplemente para que lo vean. Evidentemente, en el museo, como en todos, tenemos que pasar de lo que ocurrió en 2018 y de 2019, y bueno, pues el gran parón del 20 y cómo nos vamos recuperando. Simplemente señalarles, bueno, esas son las visitas totales del 2018, creo que fuimos al tercer o cuarto museo, después de los dos del Alhambra y del Bellas Artes de Sevilla, pero bueno, solamente para ver la estacionalidad que se produce en Córdoba, que tiene también que ver con el turismo y evidentemente con el clima. Las subidas son en primavera y en otoño, como digo, por el clima y también por toda esa serie de eventos en la que nosotros participamos. La visita, bueno, pues ahí tienen un total por la procedencia, entre Andalucía y España casi la mitad, y bueno, un 35% de personas que proceden del resto del mundo. Y el otro porcentaje que nos queda son los visitantes locales, que suelen ser un público fiel que repite muchas de nuestras actividades. En el 2019 continuamos con la misma tónica, primavera y otoño. La distribución por porcentaje de visitantes, pues exactamente también muy, muy parecida. Se mantenían los locales y los otros similares. Y esta, bueno, pues la del 2021, que todavía no teníamos hecha la gráfica, pero bueno, un poco para que vean, evidentemente en el 2020 con el cierre, pues todos estamos iguales y lo pueden entender. ¿Y qué ocurre? Que aquí en primavera no tenemos esa subida. ¿Pero por qué? Porque saben que, bueno, pues en Andalucía, bueno, y en España tuvimos diferentes horarios por la cuestión. Según en el estado que nos encontráramos de la pandemia y del COVID, pues cerrábamos al mediodía, por la tarde. Eso también ha hecho, pues que el público, claro, no acuda de la misma manera. Pero sin embargo, cuando empezó el horario normal, si lo ven, también en otoño se recuperó esa tendencia que existía. Aquí ven también en que las visitas del 2021 prácticamente vuelven a ser iguales. Hay menor porcentaje, desde luego, de visitantes del resto del mundo, bueno, pues porque la movilidad se ha visto restringida, pero se mantiene un gran movimiento de visitantes de España y, por supuesto, los locales. Y aquí simplemente para que vean una evolución entre el 2018 y el 2021. Y evidentemente el 2020, pues está, pues como todos, ¿no? Sabemos. Y también aquí está la evolución de 2018-2021 del porcentaje de procedencia de los visitantes extranjeros, que tiene que ver, todo esto no es el museo solo, nosotros lo ponemos siempre en relación y en comparación con los datos y con las estatísticas que se están haciendo en la ciudad de visitantes. Y es bastante correlativo, ¿no? Aquí, bueno, no se los voy a explicar, ya están viendo ustedes los países que más nos visitan. Y solamente quería poner de relieve que, curiosamente, tenemos un gran número de grupos escolares procedentes de Francia, pero no este año, es que llevamos bastantes años en que los grupos escolares de Francia pues vienen a Andalucía de viajes, de fin de curso, vienen de viajes y en el Museo Arqueológico de Córdoba eso se ve reflejado. Y nada, una visión muy rápida, muchísimas gracias. Y le paso la palabra a mis compañeros, que bueno, ya saben ustedes, creo que le correspondía a la alhambra. Muchas gracias. Gracias, Lola. Nada, muchas gracias. Gracias. Os voy a exponer las actividades culturales que realizamos en la alhambra. La alhambra, como todos conocéis, es un conjunto monumental muy complejo en la que reúne una serie de valores excepcionales, históricos, arqueológicos, paisajísticos, etnológicos, con muchas declaraciones, muchas normas desde 1870. Y es una realidad muy compleja que nos lleva a tener toda una ciudad palatina, conjuntos amurallados, museos, bibliotecas, archivos. Tenemos muchas construcciones de todo tipo, religiosas, civiles, militares. Es un gran paisaje cultural. Tenemos un patrimonio inmaterial, también muy importante, sobre la gestión de las acequias, la gestión del agua, las huertas nazarías. Y luego tenemos también otra visión como lugar de inspiración en todo tipo de artes. Pero sobre todo la alhambra, como todos conocéis, la alhambra reúne unos dos millones de visitantes al año, ocho mil al día, más de ocho mil. Pero además de la alhambra, tenemos cinco edificios nazaríes en la ciudad, lo que llamamos los bienes adscritos. Son el Bañuelo, el Corral del Carbón, la Casa Morisca, Palacio de Dalahorra y el Maristán. Todo esto nos lleva a que cuando nos planteamos las actividades culturales, tenemos dos ejes o dos polos. Unos que van dirigidos hacia la comunidad, que nos soporta, hacia los vecinos, nuestros queridos vecinos, y otra que va dirigida hacia los turistas. Y entre esos dos polos tenemos actividades que confluyen ambos y en otras que están perfectamente separados. Nuestros temas preferentes, dentro de todo este conjunto de bienes culturales que reúne la alhambra, los diferenciamos entre los que están dentro del propio conjunto monumental y los de los edificios nazaríes, lo que llamamos la dobla de oro, y que tienen en ambos casos unos temas preferentes. Nos centramos en exposiciones, en darle visibilidad a las intervenciones arqueológicas y de restauración, que normalmente son muy desconocidas. Es la base de la gestión de la alhambra, la conservación del patrimonio, y que la mayoría de las veces pasan desapercibidas. Creemos que todo el mundo conoce los palacios y que las actividades que se deben de hacer allí, las actividades culturales, pues tienen otro tono y deben de tener otro espacio, que luego veremos. Entonces, damos visibilidad a todas las labores que se realizan en los jardines y en las huertas nazaríes como espacios históricos, también como espacios vinculados a la literatura y a la arte. Este año, dentro de la red de jardines históricos de Europa, a la cual pertenecemos, el lema de trabajo era los jardines literarios. Entonces, le hemos prestado una atención especial a mostrar esa vinculación. Coincide que en los jardines del Generalife, en 1560, se juntaron Juan Boscan y Gracián y crearon el soneto, el soneto español. Entonces, a raíz de ese proyecto, que llamamos Proyecto Navajero, damos lugar a una serie de actividades que vinculan los jardines, en este caso nuestros jardines históricos, con la literatura y la arte. También damos prioridad a mostrar los espacios que no están abiertos a la visita pública, puesto que, como decía ya, los de la visita pública ya tienen una demanda suficiente y este año hemos abierto por primera vez el Carmen de los Catalanes, todos sus jardines. Estamos también a la espera de musealizar el Carmen y aumentar las salas del Museo de la Alhambra, con un nuevo tema. Bueno, después dedicamos una atención especial a todas las efemérides internacionales, desde, por supuesto, todas las relacionadas con patrimonio mundial, la Jornada Europea de Patrimonio, la Jornada Europea de Arqueología, pero también el Día del Agua, el Día del Medio Ambiente, el Día de los Jardines, también el Día del Síndrome de Down, y así vamos aumentando cada año las efemérides en las que participamos. Hacemos una serie de actividades para destacar una serie de piezas del museo, pero no nos olvidamos también de los documentos que tenemos en el archivo y de los libros especiales que atesora nuestra Biblioteca de la Alhambra, que fue una donación fundacional del Conde de Romanones al principio del siglo XX. Tenemos como leitmotiv el hacer una serie de actividades culturales en esos edificios nazaríes, llenarlos de contenido. Los domingos es un día de visita gratuita para los granadinos y procuramos realizar actividades musicales o de tipo creativo en esos espacios, para fomentar que los vecinos del Albaicín visiten de forma regular estos espacios. Tenemos una participación muy importante en el Festival Internacional de Música y Danza, de todos conocidos, y es uno de los polos de atracción de los visitantes y de los turistas no locales. Una de nuestras actividades. Participamos en varios festivales internacionales, el de poesía de Granada, el de música antigua de Granada, el de la guitarra y también tenemos la programación del Orca en el Generalife, una programación que se realiza en el mes de agosto y que viene a cubrir un espacio temporal entre que terminan los festivales de música y danza y empieza un nuevo programa que se llama Septiembre en el Generalife. Y el Orca en el Generalife está dedicado todos los años a esa vinculación. Unos años con el ballet flamenco de Andalucía y otros por concurso y propuestas innovadoras de diferentes grupos y promotores. Tenemos una serie de criterios para seleccionar esa programación. Tenemos que siempre ser respetuosos con la conservación del patrimonio histórico, en ese sentido amplio, incluso con los jardines, cuando los visitamos en esos espacios no abiertos a la visita pública. Tenemos que tener en cuenta y ser respetuosos con la calidad de la visita pública. ofrecer una serie de experiencias únicas, atender a una vinculación fuerte con la comunidad, con las asociaciones, con los museos vecinos, el de Bella Arte, la Casa de los Tiros, el Parque de la Ciencia, el Arqueológico. Establecemos muchas relaciones con asociaciones, sobre todo de los más desfavorecidos, mujeres inmigrantes. Establecemos relaciones con asociaciones de discapacitados para programar actuaciones expresamente con ellos, no para ellos, sino con ellos, en la que tenemos muy buenas relaciones con la ONCE, con las asociaciones de sordos, con las asociaciones de discapacitados mentales, con Down. Intentamos que esas actividades culturales dentro de los espacios nazaríes no solamente sean una actividad cultural musical o artística, sino que también haya un trasvase de conocimiento del espacio donde estamos. Si hay en el Corral del Carbón, se cuenta también la historia del Corral del Carbón y luego se da paso a la actividad cultural para que haya una hibridación de actividad cultural y patrimonio. No se trata solo de llenar de actividades musicales o de otro tipo nuestros espacios, sino también que los vecinos conozcan dónde están y esa evolución. Y, por último, como criterio de fondo, tenemos la sostenibilidad. Es cierto que es bastante difícil, pero cada vez en nuestros pliegos de contratación vamos incorporándolos más. En el sentido siguiente, por ejemplo, las exposiciones, pues que tengan en cuenta el reciclaje de materiales, que tengamos en cuenta la reutilización de materiales expositivos que tenemos en nuestros almacenes y que también cedemos y prestamos de forma continua para otras instituciones, asociaciones locales o ayuntamientos, cofradías religiosas. También tenemos dentro de nuestro territorio Alhambra tenemos la Iglesia de Santa María de la Alhambra con una cofradía en la que, por ejemplo, este año nos solicitó una serie de vitrinas para hacer una exposición temporal. La sostenibilidad social es mucho más difícil de conseguir, pero también la perseguimos. Intentamos realizar actividades inclusivas, como decía, y actividades que favorezcan el bienestar y la cohesión social de la comunidad en la que trabajamos. A través de nuestra página web realizamos una labor de difusión bastante amplia que se potenció a raíz de la pandemia, como en todos los casos que hemos visto y que conocemos. En el blog se introdujeron 74 entradas, tenemos un boletín informativo para comunicar nuestras actividades mensuales o semanales o trimestrales. Tenemos una micro 6, son pequeñas exposiciones virtuales dedicadas al 150 aniversario de la declaración. como monumento de la Alhambra, en 1870. Dedicamos otra micro 6 a los 100 años que cumplió el general IFE desde su incorporación al patrimonio público. Este año pasado, en el año 21, se trabajó de forma intensa en la creación de vídeos, de pequeños vídeos de diferentes temas y alcanzamos el número de 96. En todos ellos se sustitularon en inglés y en lenguaje de signos también en castellano, en lengua de signos española. Se hicieron tres exposiciones virtuales y trabajamos de forma intensa en las redes sociales. Sobre todo para notificar nuestra programación cultural, hacer aviso de promoción de actividades de los espacios físicos, para atraerlos a nuestros espacios físicos y para comunicarnos con nuestros usuarios y seguidores. Quizás el plato más fuerte de nuestra programación cultural se centra en las exposiciones temporales, en las que tienen generalmente un carácter internacional, como la dedicada a Odalisca, al Matli, Crea sin prisa, un premio de cerveza Alhambra, las habitaciones del emperador, sobre las pinturas de la torre del peinador de la reina o sobre la roca Benazarí que donó los herederos de la familia Ford a la Alhambra. Algunas de estas exposiciones de media, unos tres meses de duración, la que más, la que menos un mes, pues bueno, alcanzan casi los 200.000 visitantes entre público turista y vecino de la ciudad o de Andalucía. ¿Cuáles son nuestros retos de futuro? Pues crear una vinculación con nuevos públicos y nuevos espacios. Para ello se ha iniciado una apertura de actividades diferentes a las que hasta ahora se venían realizando, por ejemplo, en el Generalice, que estaba asociado al Festival de Música y Danza, con actuaciones de tipo, pues de danza, sobre todo conciertos de música clásica, y se le ha dado un giro abriéndolo no solo también al flamenco, que también se incorporó con el programa de Granada y Lorca y Generalice, sino llegando a los jóvenes y a la música contemporánea, abriendo un programa que se llama Música en el Generalice, o Septiembre en el Generalice, Mil y una Música, en la que todos los fines de semana hay conciertos de música indie y de música más contemporánea, en la que atrapamos a nuevos públicos y resignificamos un espacio con una connotación, como digo, muy vinculado a la danza o al flamenco o a la clásica, con nuevos tipos de música. Tenemos el reto de incorporar valores patrimoniales menos conocidos de la propia Alhambra, como son todos los relacionados con el patrimonio inmaterial. Ya hemos avanzado algo con el tema del control y la gestión del agua, con la gestión de las huertas, en Naceríes. Tenemos varios pendientes relacionados con la piedra seca, con los balates de piedra seca que tenemos en las huertas, con los azores, con las aves rapaces, con la cetrería, que son patrimonio inmaterial de la humanidad y son otras dimensiones que las tenemos allí, como digo, que normalmente pasan desapercibidas o les damos menos importancia en nuestras actividades culturales. Y, por último, tenemos el reto de implicar a todos los visitantes, a los ciudadanos, en la producción de contenido dentro de nuestras webs y de nuestras redes sociales. La verdad que no hemos llegado todavía a crear ese espacio de participación ciudadana real en la que los vecinos creen sus páginas favoritas, creen sus fotos favoritas y contenido. Hay algunos proyectos para seleccionar, por ejemplo, la pieza del mes por parte de los vecinos, de los usuarios, tenemos una comunidad muy fiel en torno al Museo de la Alhambra, para que ellos sean los que seleccionen cuál es la pieza del mes que quieren que trabajemos o la charla del mes, las conferencias, etc. Y ya está, y con esto termino y muchas gracias. Muchas gracias, Juan Salvador. Él nos ha dado una visión muy extensa de lo que hacemos en las instituciones, pero a gran escala como corresponde a la Alhambra. Y ahora pasamos a Manuel Molina que tiene otra escala, viene de otro lugar muy importante que es Úbeda con un patrimonio impresionante y nos va a contar su experiencia breve. Muchas gracias a la consejería y a la organización por la invitación. Bueno, yo voy a hablar de la peculiaridad del turismo de Úbeda. Es verdad que lo he llamado la asociación hace el turismo porque muchas de las actividades que tienen bastante relevancia turística se organizan gracias a asociaciones culturales en la ciudad. El museo de Úbeda es un museo muy pequeñito, pero intentamos hacer lo que podemos y gracias a la colaboración con estas asociaciones pues podemos realizar bastantes actividades y además actividades que tienen bastante repercusión en los medios y en las redes sociales y en fin que nos dan más bastante prestigio. La mayoría de las actividades culturales que se hacen en Úbeda pues se hacen por medio colectivo y asociaciones culturales y el museo colabora en muchas de ellas gracias a la buena sintonía que tenemos con muchas de estas asociaciones. Como digo es un museo pequeño pero tiene bastante encanto entonces muchas de estas asociaciones pues se plantean el contacto con nosotros para hacer sobre todo actividades de pequeño formato en el museo. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues hacer una actividad que puede tener bastante relevancia sin apenas aportar recursos luego para nosotros aumenta considerablemente el número de visitas además el número de visitas de gente de fuera de la ciudad y luego la repercusión que tenemos en los medios de comunicación en las redes sociales. Por ejemplo cuando colaboramos con el festival de perdón con el certamen de novela histórica el que un autor importante de relevancia nacional te haga referencia en Instagram diciendo que está en un sitio encantador presentando su libro y sale la foto del museo de UDA pues para nosotros es muy importante. Bueno son fotos del museo como digo voy a comentar algunos casos concretos pues uno de los principales eventos que se desarrolla en UDA es el festival de música y danza de la ciudad que yo creo que junto con el de Granada de los más importantes de España y gracias a los miembros de la asociación pues ellos realizan conciertos en distintas ubicaciones de la ciudad y eligen el museo para realizar uno de los pequeños conciertos vamos de pequeños formatos allí en el museo este fue el último que se hizo y lo mismo pues también tuvo muy buena aceptación otro caso concreto son la jornada existir y sobre el mundo antiguo que también hay una asociación muy importante de recreación histórica de hecho han salido fotos de ellos también en Carmona y también la asociación de cero culture que hace muchas vamos muchas por lo menos todas las cuatro actividades de bastante relevancia nueva la hacen o la organizan ellos en parte y aquí por ejemplo pues eso pues vemos la recreación creo que era de una boda romana que se hizo y que vamos a la gente que fue pues le encantó otro acto importante para nosotros es la noche del patrimonio aunque lo organiza el ayuntamiento pero sí que colabora tanto la organización como el desarrollo de diversas asociaciones culturales de UDA asociaciones culturales y otros centros turísticos como el centro de interpretación de la ciencia y el olivar el museo de San Juan de la Cruz otros organismos como el parador de turismo en fin y nosotros pues colaboramos no sólo con abrir el museo por la noche sino que con alguna actividad especial en este caso era un taller de cocina visigoda que también hay menos gente porque estábamos todavía en pandemia pero bueno la verdad que la gente lo disfrutó mucho y luego otro punto fuerte es el centramen de novela histórica que eso lo mismo tiene varias ubicaciones dentro de la ciudad y aquí se presentaron me parece que fueron en la última edición cinco libros este Fernando J. Núñez que es el escritor de la cocinera de Castamar y entonces eso tuvo mucha repercusión en las redes pues Marta Roble la periodista que también presentó otro libro y lo mismo tuvo bastante repercusión luego aunque no es una asociación siquiera la quería comentar hemos colaborado con la Escuela Municipal de Teatro de Icar de Iniesta que está a cargo de Nati Villar que es premio más de carácter social de teatro y porque aunque es la Escuela Municipal de Teatro ellos sí que colaboran con muchos colectivos y asociaciones que hicieron posible el desarrollo de vamos en marzo casi todas las semanas hicimos actividades e incluso en varias de ellas varios días estuvimos haciendo actividades de presentación de obras dramáticas actividades en relación con el con la celebración del Día de las Mujeres y con el Día del Síndrome de Down estuvimos todo todo el mes de marzo colaborando con ellos un pequeño teatro que hizo la Asociación del Síndrome de Down y además la Asociación engloba a gente de pueblos de alrededor con lo cual venía gente de otros pueblos y nada de la segunda parte que quería hablar de Cazorla pues nosotros hacemos actividades orientadas por supuesto al público local digamos actividades infantiles actividades relacionadas con dirigidas al público escolar al público familiar pero hacemos también actividades dirigidas al turismo son actividades más dinámicas tipo gincana visitas guías de las temáticas de carácter histórico relacionado con el entorno o con los a esos museos de artes y costumbres populares con con trabajos tradicionales si suele incluir alguna alguna demostración y por supuesto visitas teatralizadas de carácter más humorístico también por supuesto realizamos espectáculos alguna de ellas en colaboración esta fue con la Diputación de Jaén teatro en fin y la y por supuesto también colaboramos en actividades de bastante importancia en la ciudad como son las fiestas del adelantamiento y la noche de la tragantía que era de lo que a lo que quería ir con lo del turismo de leyendas sabéis que en muchos sitios existen pues las visitas guiadas de tipo eso de tipo leyenda en distintas ciudades o incluso de fantasmas pues Cazorla es famosa y una de las fiestas que es la de la noche de la tragantía por una leyenda que que tiene su ubicación en el castillo de Cazorla entonces pues además en torno a la noche de San Juan y se hacen pues muchas actividades nosotros realizamos varias de ellas vamos a hacer visitas y este año me parece que repetimos con un con una actividad de danza vertical otro año hacen actividades de luces que hay sonidos y y ya está y era eso la peculiaridad de que como sitio de interés turístico de tipo de leyenda o misterioso por así decirlo y nada y ya está y muchas gracias por vuestra atención bueno muchas gracias Manuel Molina que nos ha mostrado hombre dentro de un espacio y como a escasorla de diferente todo lo que se puede hacer siempre en colaboración con la sociedad y ahora pasamos a Manuel Ramos del Museo Arqueológico de Granada él no trae presentación pero él sabe muchísimo sobre turismo y cultura puesto que tiene además un libro sobre el tema y nos lo va a contar en diez minutitos lo cual es francamente difícil pero bueno yo no vengo a hablar del Museo Arqueológico de Granada porque hace tan solo tres meses que estoy en ese cargo y apenas conozco prácticamente cómo es el público del museo aunque sí puedo adelantar que la fracción turística es mayoritaria y lo es porque el museo está ubicado en la principal arteria turística de la ciudad lo cual como se puede deducir pues tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes más bien voy a trazar un relato personal en forma de que voy a leer porque si no no me voy a poder ajustar al tiempo y con una pequeña moraleja final a mí me interesó por primera vez el turismo cultural cuando trabajaba en el mismo Museo Arqueológico de Granada pero hace ya veinticinco años por lo menos en realidad lo que pretendía entonces no era sino recabar argumentos con los que reivindicar mayores inversiones en un sector tradicionalmente desatendido desde el punto de vista económico y en particular para los museos ya entonces empezaba a hablarse de la forma de alargar la estancia media del turista de lograr incrementar las penoptaciones de diversificar la oferta etcétera por otra parte Granada era ya un destino turístico cultural maduro debido a la importancia de la Alhambra pero el resto del patrimonio histórico de la ciudad estaba desatendido de un centenar de monumentos declarados BIC solo 6 o 7 eran visitables 4 museos la catedral y los monasterios de Cartuja y San Jerónimo se veía entonces con perfecta claridad que el potencial turístico y patrimonial de la ciudad estaba completamente infrautilizado de forma personal había podido experimentar esa gran potencialidad en el mismo entorno del museo había importantes hitos patrimoniales los restos de la muralla que encintaba al barrio de Asares restos de una coracha andalusí un baño árabe del siglo XI un alminar de una mezquita almohade el hospital nazarí y un buen número de residencias nazaríes y moriscas y yo mismo pude comprobar personalmente cuán didáctico e interesante podía resultar la visita de todos esos elementos tal como pude comprobar en jornadas de sensibilización patrimonial y visita organizada pues reunía el barrio todos los elementos necesarios para explicar la vida toda y la costumbre de un arrabal andalusí pero aquellos monumentos esos monumentos como decía no eran accesibles para un público general y lo mismo podía decirse entonces de la ciudad renacentista y barroca pues en Granada llegó a haber numerosas parroquias y más de una treintena de conventos y monasterios que igualmente no eran visitables así es que si se trataba de alargar la estancia media del turista incrementar pernoctaciones era necesario poner en valor todos esos elementos pero las autoridades políticas no eran entonces todavía muy sensibles a esta argumentación poco tiempo después llegaría a escena el extraordinario revulsivo del museo Guggenheim Bilbao este se planteó desde el primer momento como una indisimulada operación económica hasta tal punto que el negociador norteamericano no se dirigió al consejero de cultura del gobierno vasco sino que se dirigió al de economía y hacienda la inversión requerida escandalizó ahora buena parte de la opinión pública vasca pero una vez inaugurado el museo quedó sobradamente probado que un solo museo podía revolucionar la economía local atrayendo turismo al mismo tiempo que podía mejorar el diseño urbano o el escaparatismo local por primera vez se publicaron entonces estudios de impacto económico que lo demostraban fehacientemente y en cifras tangibles ingresos directos puestos de trabajo directos indirectos e inducidos etcétera la inauguración del GUE en Bilbao coincide además con el ciclo económico más expansivo que se haya vivido en nuestro país de modo que había argumentos y al mismo tiempo unos recursos que anteriormente no habían existido personalmente viví la fase final de ese ciclo trasladándome de Granada al museo de Málaga cuando se estaba empezando a diseñar su instalación en el palacio de la aduana y en ese proceso parecía ineludible encajar una reflexión en profundidad sobre la relación entre los museos y el turismo cultural y de esa reflexión llegó a surgir un libro como aquí se ha comentado en este libro se podía ver cómo habían cambiado los hábitos de consumo con un aumento enorme de los desplazamientos turísticos pero con estancias cada vez más cortas en las que las actividades culturales iban ganando protagonismo gastronomía espectáculos visitas de monumentos y museos y al mismo tiempo se veía con claridad el creciente interés en la disciplina de economía de la cultura con la proliferación de grupos de investigación y publicaciones sobre el tema uno de ellos por cierto dedicado monográficamente al estudio del impacto económico de la Alhambra todo estaba abonado entonces para una gran expansión que efectivamente aconteció hasta el punto de que en víspera de la crisis financiera del año 2008 la realidad había cambiado por completo nunca había habido tantos museos nunca habían sido tan visitados y nunca se había confiado tanto en las posibilidades redentoras de la cultura ni en sus posibilidades económicas de tal modo que todo el mundo quiso sumarse al carro un caso paradigmático indudablemente fue el de Málaga donde se apostó de forma inusitada por la creación de museos como medio para recualificar un turismo de sol y playa que estaba tocando techo con municipios como por ejemplo Benalmádera urbanizado a un 95% de su superficie así es que Málaga se entregó a una estrategia de creación de museos de todo tipo y tamaño ya fuesen dedicados a artistas locales o a las temáticas más variadas o incluso aspirando al modelo de museo franquicia que había tenido tanto éxito en el caso del Guggenheim en fin ustedes conocen la lista que es interminable así es que no se la voy a repetir no obstante esta estrategia en principio fue algo errática y se tropezó con el escollo de la crisis económica pero el proyecto estaba en marcha y poco a poco se fueron sucediendo las inauguraciones pero en cualquier caso Málaga pasa hoy por ser el paradigma del éxito en la reconversión cultural y en la economía de la cultura pero bien es cierto que los éxitos cosechados hicieron creer a muchos que todo el monte era orégano y que cualquiera podía cosechar el mismo éxito proliferaron entonces discursos poco informados e incluso demagógicos que prometían café para todos y un maná turístico que había de regar el territorio en su integridad algo que desde luego carecía de fundamento el turista cultural reclama autenticidad singularidad valores patrimoniales reales y buenos servicios algo que no todo el mundo puede ofrecer por sólo poner un ejemplo de los más de 700 municipios andaluces tan sólo unos 170 cuentan en realidad con casco histórico así es que proliferaron iniciativas que estaban más basadas en la ocurrencia que en estudios de viabilidad serios y que fracasaron como por ejemplo ocurrió con el movimiento de creación de centros de interpretación que en su mayoría hoy por hoy se encuentran cerrados al público así es que en algunos casos se ha trabajado bien y en otros se ha trabajado mal una iniciativa que podríamos valorar muy positivamente ha sido la llevada a cabo en la ciudad de Granada iniciativa del patronato de la Alhambra y Generalife que se ha mencionado aquí ya poniendo en valor aquellos monumentos de época andaloxí que era un poco horada accesible y cuyo acceso reivindicábamos 25 años atrás aunque también es preciso decir que estas iniciativas llegan a un destino maduro que puede llegar a estar saturado si no lo está allá en Granada se habla una y otra vez de ampliar el turismo y su distribución anual al mismo tiempo que emerge una turismofobia incipiente de la población residente todavía mal organizada pero que tiene sus manifestaciones en las protestas generalizadas sobre el abuso de las terrazas o en campañas espontáneas del vecindario del Alba y Sin en que los vecinos colocan en las ventanas unos carteles admitiendo al transeúnte de que aquello es un barrio residencial que no es un parque temático y que han de respetar el descanso de los residentes y es que no podemos obviar que el turismo tiene consecuencias positivas y negativas hoy el barrio de Azares en el entorno del Museo Arqueológico de Granada ha dejado atrás la infravivienda que lo caracterizaba pero las grandes operaciones museográficas al tiempo que recualifican el espacio urbano dan lugar a subidas de precios y gentrificación pérdida de identidad saturación del espacio sustitución de usos y en definitiva una suerte de expropiación de la población local que vea aumentar la tributación para mejorar los servicios que se prestan al no residente en definitiva gobernar es decidir escoger entre las diversas opciones disponibles y lo más sensato sería no fiarlo todo a la misma carta no poner toda la carne en el mismo asador sobre todo cuando el turismo es extraordinariamente susceptible a la evolución de factores coyunturales más vale apostar en otras direcciones como los parques tecnológicos o el acelerador de partículas que se está diseñando para la vega de Granada y desde luego que más vale basar la iniciativa en estudios serios y bien documentados que en improvisadas argumentaciones eso es todo muchas gracias bueno gracias Manuel Ramos porque ponen en evidencia muchas veces las contradicciones que tenemos y como efectivamente partíamos al principio de decir que hay que ordenar y que hay que establecer una relación entre cultura y turismo sostenible y con una base con una base fuerte lo de la gentrificación y todo eso es algo que estamos viviendo todos y bueno pues pasamos de un interior en el que vivimos todos pues a una zona de costa a Cádiz a Baelo Claudia con el jefe de servicio de instituciones de Cádiz que es Enrique Mendes si se escucha bien que tal buenas tardes a todos primero agradecer la organización del evento y a la consejería Aurora a Lola la invitación bueno voy a ser breve lo digo y lo intentaré cumplir bueno hemos visto trata este espacio de turismo turismo y cultura y claro aquí los compañeros han hablado de algún caso concreto pero de cosas genéricas de cómo el turismo transforma las ciudades bueno yo voy a hablar de un caso muy concreto y muy peculiar que es este que tenemos aquí estamos hablando del conjunto arqueológico de Baelo Claudia bueno pues este este enclave este enclave bueno este conjunto empezó sus investigaciones científicas hace poco más de 100 años se empezó a abrir al público no hace tanto como los que hemos visto por aquí anteriormente de cástulos y tal sino a finales del siglo XX y apenas en el 2007 se inauguró su edificio centro de interpretación que es sede del museo de la biblioteca de los almacenes talleres y demás bueno de 1925 con un monumento histórico nacional este este conjunto que como vemos se desarrolla con su ciudad y su circuito de visita en pleno parque natural del estrecho se se extiende a lo largo de ese parque y desemboca en la playa de Bolonia aquí he hablado con mucha gente que venían de de muchísimos sitios estos últimos días y no tenía que decir que venía de Cádiz decía tarifa y ya no hacía falta más presentaciones entonces esa playa pues es de por sí ya un reclamo a nivel nacional pero un poquito más arriba pues nos encontramos con una de las ciudades mejor conservadas de toda España bueno hablando de turismo el enclave está situado en el campo de Gibraltar que vemos que tiene así a grosso modo quitando la zona de San Roque que todos nos conocemos que va va por su vía y muy bien muy bien muy bien asfaltada tenemos dos áreas turísticas que podemos decir una en regresión que sería la zona de Algeciras la línea que no que no despunta como ha despuntado en los últimos años la costa occidental donde destacan municipios como como Zara de los Atunes y Tarifa concretamente que ha tenido bueno vemos ahí unos aumentos de más del 30% en los últimos años que queda poquito sigue sí entonces bueno nada más voy a ser más rápido de lo que pensaba incluso encontramos en esa zona privilegiada pues un turismo hace desde muchos años con volcado en el deporte náutico en la playa pero poco a poco los los visitantes quieren algo más y quieren también contacto con la naturaleza avistamiento de cetáceo senderismo y ahí es donde Baelo Claudia poco a poco ha ido aumentando ha ido aumentando poco a poco sus visitantes desde que se abrió al público se inauguró el edificio y ya tenemos una cifra estable de más de 150.000 visitantes anuales que van buscando esa 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 parte que no le que no le muestra la zona ocio turismo deporte entonces bueno yo pongo ahí que es una relación de mutualismo en el que mucha gente va descubre esa playa y esos servicios gracias a que va buscando la historia del conjunto y a su vez Baelo Claudia se aprovecha de todo ese efecto llamada del verano principalmente y entonces esa relación nos beneficiamos mutuamente y bueno estamos pensando que Baelo está en una pedanía de tarifa Bolonia que apenas tiene menos de 100 habitantes pero allí hay elementos de hostelería y empresa que aguantan perfectamente casi todo el año en una vuelvo a decir una pedanía de menos de 100 habitantes gracias a todo este 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 tándem que digo yo de historia turismo y y relaciones que que se que podemos ver en el conjunto simplemente para finalizar el conjunto cuando llega ese esa iba a decir masificación después después hablo bueno esa esa visita especial de de turista especialmente en verano primavera verano y otoño también la verdad que se amplía ya el conjunto lo que intentamos es no limitarnos a simplemente ofrecer ofrecer una visita estática por así decir de su de sus piezas de su museo y de su circuito de visita año tras año con las limitaciones que tenemos pero pero vamos consiguiendo aumentar el la oferta cultural volcado en lo que acabo de decir de ese de ese tándem cultura turismo en esa zona concreta y entonces pues buscamos unas actividades de difusión para ese turismo específico como serían pues talleres para para familias talleres de magia catas de vino este año nos vamos a lanzar con un ronquio de atún también que atrae que fusiona todo lo que hemos dicho la historia la gastronomía porque esa zona conocida en el mundo entero por su por su gastronomía en el atún entonces intentamos dar cabida en el conjunto al lado de la de la de la factoría de salazones romanas de de miles de años de antigüedad fusionarlo con esa playa con esa con esa hostelería y con ese turismo que quiere a naturaleza intentamos enfocarlo con cosas como como esta con actividades específicas y por supuesto por la noche con unos con unos espectáculos que que el programa anfitrión ya ya lo conocemos todos pero en baelo tiene esa peculiaridad como todo lo que hemos dicho anterior de estar mirando mirando al mar mirando a África con un cielo estrellado y viendo una representación de teatro a las 10 de la noche o de música de gran calidad entonces este programa de teatro de la Junta Andalucía en proporción a su aforo es el que más éxito tiene de los que según me han comentado los compañeros de la agencia yo no he llevado la anotación pero me fío de ello es el que más éxito tiene en proporción a su aforo entonces Baelo tiene ese atractivo gracias a ese tándem que con el enclave que también ellos se ven se ven beneficiados claro y simplemente lo que decía aquí Manuel que no todo pinta de rosa también tenemos que ir pensando cómo enfocar ese turismo sin que se haga demasiado sin que empiece a notarse sus efectos negativos como sería la masificación en los accesos como pongo ya ahí la contaminación acústica o hace poco hace dos días en el museo de Baelo lo sufrí esa contaminación acústica de esas horas punta de masificación entonces hay que dar esa esa bienvenida al visitante pero enfocarlo en en todo lo que puede ofrecer ese enclave sin que sin que las notas negativas sean las que las que las que destaquen y y entonces pues pues gracias por haber escuchado la presentación del conjunto he sido breve lo he cumplido y y nada pues espero veros por allí este verano gracias bueno pues nada muchísimas gracias una breve pincelada de la gran diversidad de nuestro territorio andaluz se han quedado muchas cosas para que ustedes piensen y podemos tratar una próxima vez como estudio de carga de los monumentos como otra serie de cuestiones de cómo afecta el turismo masivo al patrimonio pero bueno hemos intentado ser lo más breves posible y dar una pincelada así que muchísimas gracias a todos y gracias a mis compañeros gracias 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 gracias